Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Padel. ¿Cómo va, Clement? Muy bien, Luli, porque tenemos un gran programa hoy. Nos visita un genio de la televisión argentina, conductor, periodista, aventurero que se suma al camino de Mundo Padel, señor Mario Marquich. Y terminó la espera porque empezó el World Padel Tour. Así es, vamos a ver todo lo mejor del Cataluña Master 2018. Así que empecemos con Mundo Padel. Mundo Padel. Mundo Padel. ¿Todo bien? Muy bien. Mundo Padel. Mario, ya te has equipado, tenés una buena paleta en la mano. Sí, flúo, espectacular. Me dijeron que es la mejor. Pues soy el aperto di Roma. Sí, el Open italiano. El Open italiano. Estás muy elegante, estás perfecto para el padel, para el deporte. Sí, tengo que ver bien, tengo que ver bien a mis rivales sobre todo, mirarlos fijamente. Y quien sabe, y quien sabe, y quien sabe, sí, sí, obviamente, cada uno tiene sus tácticas. Muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste al padel? Era el 91, creo. Ah, un par de años. Dios mío, lo que va a hacer esto, por favor. Muy bien, uno a cero, saca vos Mario. Bueno. Bien, Mario, bien. Buena. Muy buena. A la ratonera. Bien. Ahí está, game nuestro. Bien, Mario. ¿Puedo tomar un poquito de agua? Dale. ¿Eh? Mi compañero maneja bien los tiempos. Hace las pausas, como en el programa. Eh, sí. Son importantes las pausas, ¿o no? ¿Eh? Es un tiempista, mi compañero. Ah, bien. Y hay que ser pícaro también, ¿eh? ¿Eh? Buen saque. Guarda, ¿eh? Guarda. Me gustó. Perdí hasta el gorro. No. No. Qué buena. No. ¡Bien hecho! ¡Buena! ¡No! ¡Pero no es así de todas! ¡Estamos! Hay que dejarlo así para que nos jueguen la revancha. Muy bueno. Muy bien hecho. ¿La revancha, Mario? Sí, claro. Igual se llevaron sus sustos. Comenzó el World Padel Tour 2018 en Barcelona. Así que vamos a ver los cuartos de final masculinos en Cataluña Master. Los cuartos de final masculinos del Estrella Damm Cataluña Master tomaban la pista central con un duelo más que atractivo entre Juan Cruz Beluati y Juan Lebrón que se enfrentaban a Marcelo Yardim y al jovencísimo jugador argentino Agustín Tapia. Ambas parejas se aferraron con fuerza a su servicio trasladando la lucha por el control del ritmo y la red. Ninguna de las dos parejas conseguía desequilibrar el duelo. A cada acción imposible de Tapia llegaba una respuesta no menos estética de Lebrón. Con una ida y vuelta de potencia, velocidad y un repertorio inagotable de tiros cada vez más osados. Tendría que ser el tiebreak el que dictase sentencia en la primera manga. En el desempate, los pequeños detalles, la precisión y el arrojo mostrado por Juan Lebrón daban su fruto inclinando la balanza con un 7-6 a favor de los jugadores de Severino y Etchi. Pero Tapia y Yardim ya habían demostrado a lo largo del torneo que lo suyo es ir de menos a más y tras llevar a palo de ceder la primera manga, la dupla brasileña-argentina conseguiría quebrar en el segundo juego del tercer episodio. Esa renta la perderían en el tercero con Lebrón y Beluati controlando mejor sus errores no forzados. Lebrón crecía en su confianza y Beluati se atrevía a dar un paso al frente en busca de la red. Tres juegos seguidos sumaron de forma consecutiva para ponerse 3-2 arriba los chicos de Etchi. Llegaba el momento para el protagonismo de un exceso Beluati. El de Liniers puso a la guinda un partido mágico en defensa y en ataque con un recital de voleas, dejadas y control de su zurda. Si llegarían dos nuevos breaks que ponían 5-2 a Lebrón y Beluati a las puertas de su primera semifinal como pareja. El trabajo de Marcelo y la fe de un Tapia, de nuevo efervescente, recuperaban y lograban anotarse 5 juegos de forma consecutiva para llevar el duelo a un tercer set de cuchillo entre los dientes, 7-5. En el tercer set, Tapia y Ardín lograban ponerse al frente aprovechando las dudas que se apoderaban de Lebrón y Beluati, quebrando en el segundo. Una renta que no duraría un suspiro porque la dupla hispano-argentina lograba recuperar la rotura. Un final de capítulo no apto para cardíacos en la central. El duelo, ya candidato de largo a mejor choque del torneo, veía como Lebrón y Beluati conseguían un break que amenazaba con, esta vez sí, dictar sentencia. Nada más lejos de la realidad, sobre todo cuando al otro lado de la red, un inverbe y talentoso jugador llamado Agustín Tapia dejó su sello en el contra-break del octavo. Ocho juegos y cuatro a cada lado. Casi tres horas de duelo y un épico final en marcha. Y así fue, los de IECI consiguieron consolidar su saco y romper el de los rivales. Un partido mágico que finalizó con un 6-4 de Lebrón y Beluati y que el público terminó en pie, alentando a los cuatro gladiadores del primer partido de cuartos de final. El espectáculo ha sido de los cuatro, la verdad, porque entre el chaval Agustín y Marcelo que parece que está nuevo porque es un fenómeno, además no para de correr. Y nada, también darle la enhorabuena a ellos porque jugaron un torneo, un partido fantástico. Y como tú dices, nos ve de maravilla y ojalá que sigamos así mucho más tiempo. A este chico lo conozco desde que tenía 10 años. Me llegaba a la cintura y se veía lo que iba a ser y la verdad que se lo acabo de decir. Me alegra que mi país siga sacando chicos como él. A Fernando Belastegui y Pablo Lima les tocaba lidiar con la pareja carioca de World Padel Tour, Lucas Campagnolo y Lucas Dacuña Bergamini, que tras haber realizado dos grandes partidos en 16avos y octavos, soñaban con poner en apuros a Belé y Lima. Los número uno del mundo saltaban a la pista con el mismo hambre de siempre y en tan solo media hora cerraron la manga con un 6-1, dejando claro que eficacia, potencia y solvencia siguen siendo sus tres apellidos. Los brasileños intentaban seguir en el partido. La potencia y dureza de Campa, unida a la férrea defensa de Bergamini, apareció en escena, pero no fue suficiente para contrarrestar el poderío físico y el excelso juego de esa máquina de hacer pádel llamada Limasteguin. Con un 6-2 cerrarían la segunda manga Belé y Lima y no se perderán su habitual cita con las semifinales. Y es que en medio de una revolución juvenil, Belé y Lima siguen imponiendo el ritmo. Arrancar en un máster, estando en una semifinal con los resultados y con los jugadores nuevos que están saliendo en el partido anterior, yo creo que es la primera vez que en un partido hay tantos puntos lindos, tantos puntos lindos. La verdad que es un placer ver lo que hicieron antes y nosotros con nuestro juego sólido y la verdad que estamos en una semi más y espero que esta noche no me pase como le pasó a Maradona con la publicidad de Guaraná que soñó de estar con la camiseta de Brasil, que hoy tuve que jugar con tres brasileros en la cancha, así que muy contento y mañana lo vamos a dar todo en una semi contra una pareja muy joven y con un juego espectacular. Bueno, es muy bonito ver a los chicos jugar como están jugando. Quizás la gente se fija ahora en ellos por los resultados que han hecho, pero vienen jugando a un gran nivel desde el año pasado. Y bueno, ya respecto al partido, jugar a veces contra una pareja que no tiene un ranking tan bueno, pero cuando se cola en cuartos es casi más difícil que jugar con una pareja que ya juegues habitualmente porque ellos juegan muy sueltos y tienen un gran juego, pero por suerte nosotros entramos muy serios. Creo que Belé la manejó muy bien el partido y mañana una semifinal más. Mario, me he dado un gusto jugar un rato de paddy con vos. La verdad que un placer compartir este momento con vos. ¿Qué tal la pasaste? Gracias por invitarme, Clement. La verdad que ha sido fantástico. No hubiera querido ganar, me quedó esa cosita así, pero bueno, perdimos en la última vez. Hace muchos años que no jugaba. La verdad me devolviste un poquito, cierto amor que tenía ahí escondido y apareció de vuelta. Qué bueno, me alegro. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Algunas dudas ahí en las subidas a la red, pero ha cambiado la cancha. El césped, el vidrio. Adaptarte a eso también lleva su tiempo y aparte de ese 27 años que no jugabas al paddy. ¿Qué? ¿27? O sea, hemos logrado algo que no es poco tiempo. Sabes que te escucho y me parece tenerte agarrado, pero la voz tuya es como estar en tu programa, en el camino. Bueno, y hablás exactamente como es el camino del padre. En el camino del padre. Mirá que bien. Las imágenes y los lugares que vos visitás, es como que uno entra en otra dimensión, baja un poco las revoluciones. Qué bueno lo que decís porque un poco la intención creo bastante. Creo que es esa, la de hacer un programa relajado, la de hacer un programa en el cual yo hago las cosas que quiero, conozco las cosas que quiero, tomo la ruta, los caminos, los atajos, con el propósito de contarte una historia a vos y a cada uno de los televidentes, telespectadores. Y lo que me decís me viene muy bien porque yo lo valoro mucho eso. La idea es hacerte viajar, ¿no? Sí. Por eso el asiento de la derecha está vacío. Claro. La gente acepta el código, la complicidad, y dice, mirá este tipo, ¿dónde anda solo? Por esos caminos, por esos salares, por esos lugares. Y el televidente yo creo que, bueno, lleva el programa 22 años, de tal modo que creo que lo aprecia, entendió los códigos, acepta esa complicidad que se genera. Lo que yo cuento son historias, viajo para contar historias. Esa es la gracia del programa, tan simple, pero a la vez tan difícil como eso, ¿no? Qué importante es la narración que hacés, ¿no? Todo lo que vos hablás, cómo vas introduciendo en la historia y cómo lo contás, con tu voz, con las pausas que hacés. Y mientras sorteamos en fila india los últimos obstáculos de esta marcha por un camino más benigno que los que atravesamos días atrás. Porque, por ejemplo, se ve por todos lados el verdor achaparrado, pero que sirve de subsistencia para caballos, mulas y guanacos. Pienso también en las lecciones que aprendí de boca de los que más saben. En el énfasis que vos ponés en la cuestión emocional, lo que querés transmitir también lo hacés con la voz. Es increíble, pero la voz, por eso se seduzca la voz por todos los recursos que puede llegar a tener. Entonces vos le hacés inflexiones para que tenga el tono melancólico, nostálgico, divertido, simpático, amable. Todo eso conforma, digamos así, en esa fragua sale un programa como el que hago yo, con esas características. Vamos a ver los cuartos de final en Cataluña Mastar. El tercer partido de la jornada de cuartos de final ponía frente a frente a dos de las parejas que más expectativas han levantado desde que se anunciara que unían sus caminos Paquito Navarro y Juan Martín Díaz contra Mati Díaz y Alejandro Galán. Entraron mejor en el encuentro Mati y Ale consiguiendo un break nada más comenzar y encarando el resto del set con la tranquilidad que otorga esa ventaja y por momentos, demostrando fuerza y pegada en la pala del jugador revelación de la pasada temporada, Ale Galán, y la solvencia infinita en el juego de Mati Díaz. La reacción de Paquito y Juan Martín no llegó y vieron cómo la manga caía del lado de los jugadores de Mariano Amat por un resultado de 6-3. El segundo episodio comenzaba de la mejor manera posible para los intereses de los mismos protagonistas. El primer saque de Juan Martín caía del lado de Mati y Ale y el siguiente de Paquito también. 4-0 en un abrir y cerrar de ojos, esta vez con dos breaks a favor. El resto fue historia. La dupla comandada por Martín Echegaray no encontró resquicio en la defensa sólida de Mati y Ale y estos todo lo contrario en la de Paquito y Juan Martín. El tercer break llegaba a continuación, 5-0. Un duro correctivo que terminó con un set en blanco en favor de la pareja 5 del ranking World Padel Tour que de seguir en este ritmo pronto estará más arriba. De momento, Mati Díaz y Ale Galán están en semifinales. Después de ver a Agur, que seguro que va a ser el jugador de la relación de este año, pero se viene viendo ya desde el año pasado cómo está jugando. Y nada, para mí es un gusto jugar ante esta afición que estaba disfrutando con nuestro deporte. Y nada, no sé qué más decir, estoy muy contento. Quiero felicitar a Juan por estar de vuelta en la competencia. Fue 13 años número uno y seguramente que en breve va a estar a su mejor nivel. Es un orgullo competir contra él. Me ha ganado infinidad de veces, yo bastantes menos. Así que contra Paquito que son la pareja número 3. Y bueno, está al lado, hoy lo demostró Ale. Es uno de los futuros del pádel. Me cubrió toda la pista, yo intenté meterla y ya le dejo el juego a él. Así que encantado de estar en nuestra primera semifinal aquí en Barcelona, que siempre el público nos trata bien. Las gradas están llenas y seguramente el pabellón va a estar lleno. Así que agradecer a todos. Saltaron a la pista Maxi Sánchez y Sancho Gutiérrez con una idea muy clara, arrasar. Javier Ruiz, Yuri y Botello venían de realizar dos enormes partidos en las rondas previas y en la primera manga se encontraron con un muro made in San Luis. Las genialidades de Gutiérrez y la potencia de Sánchez desmontaron por completo a la pareja española. Los argentinos dominaron sus servicios y rompieron todos los del rival para cerrar el primer capítulo con un 6-0. El segundo set arrancaría con la misma tónica, pero Yuri y Javi con el apoyo del público reaccionaron remontando un 2-0 abajo y marchándose a la pausa del quinto juego con un 3-2 a su favor. Estábamos disfrutando de la verdadera versión de Botello y Ruiz y Sancho y Maxi tuvieron que reajustar su juego para resolver el partido en dos mangas. Con 5-5 en el marcador, los de Nito Brea y Gustavo Prato rompieron el servicio de sus rivales y tras consolidar el servicio de Sancho Gutiérrez, los argentinos pusieron fin al partido con un 7-5 y avanzaron a las semifinales. Ya lo he dicho muchas veces, es un placer volver a jugar al lado de Sancho. Creo que es la magia en la pista. Estoy muy contento del nuevo proyecto que tenemos. Y bueno, Dari, ya estamos en semifinales, estamos sumando ahí puntito a puntito. Así que muy contento de estar en otra semifinales. A mí me gustaría agradecer a la gente de aquí, de Barcelona, que llena el estadio un día viernes. Así que los esperamos a todos mañana para que puedan disfrutar de las semifinales. Creo que se habla mucho el número uno y cuando prestás mucha atención a eso, te distraes por otro lado. Nosotros nos juntamos porque sabemos que somos dos trabajadores incansables. Nos conocemos desde muy chicos. Hemos disfrutado en la pista. Y creo que hoy, después de dos o tres años separados, nos dimos cuenta que por ahí, de la mejor manera que lo hacemos, es juntos. Entonces, si nos hemos juntado es porque creemos que es la mejor fórmula para los dos. Si eso nos lleva a ser número uno, evidentemente estaría agradecido a la vida y a este deporte. Y si no soy número uno, será porque hay otro que lo ha hecho mejor, pero dejé todo en mi carrera y creo que Maxi entrena igual que yo todos los días para llegar a lo más alto. Lo intentamos día a día, pero no queremos hablar de número uno. Queremos hablar de satisfacción personal y de hacerlo bien, nada más. A los lugares que vas no son lugares de fácil acceso. No. Tenés que andar campo adentro, te metés a hacer muchos kilómetros por semana, me imagino. Me paso noches yo revisando mapas. Tengo espíritu de cartógrafo. Muchos viajes los hice porque... Sos un aventurero. Sí, porque yo, por ejemplo, a veces tomo riesgos en el sentido, digo, yo voy a ir a este lugar, yo no sé qué hay. Pero, ¿sabés qué? Me gustó el nombre. Veo a Dios, claro. Me gustó el nombre. De repente veo un lugar ahí, ché, mirá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede llamar? Ahí veremos. ¿Cómo un pueblo se puede llamar? Ahí veremos. ¿Qué? ¿Qué diablos es? ¿Quién se lo puso? ¿Quién fue? Claro, dice, hasta acá llegamos y después qué, y bueno, ahí veremos. Y fue así. Yo llegué a ese lugar y fue así. Contame, contame. Una ruta, estaban abriendo una picada en Santiago del Estero y al ingeniero le dice, ¿qué está haciendo acá? Estaba haciendo una picada que va a ir para tal lado, qué sé yo, y bueno, y cuando venga la lluvia, porque esto es todo monte, qué sé yo, después ya no tiene canalete, y ahí veremos. Como no tenía nombre el paraje, le quedó ahí, veremos. Qué género, qué barro. Lo que yo hago en esto es de autor, entonces acá sí le pongo la firma a lo que hago. Y te encontrarás en cada historia, en cada viaje que haces, otras historias. Y te vas encontrando, decís, acá tengo que volver, o pasaste por un paraje y te dirán, che, pero vos sabés que acá a 50 kilómetros, no sé, hay otra historia. Y a veces cambia una historia por otra. ¿Te pasa eso? Sí, también, porque apareció la historia que era mejor que la que venía a buscar. Qué barro. Claro, pasan esas cosas, viste, porque es la magia de los caminos, es decir, viste, vos vas y yo me hice un planteo básico, digamos, cuando empecé esta historia, que es conocer lo que yo no conocía. Usted es un hobby que te encanta, que son los autos. Sí, claro. De hecho, tengo un auto de colección. ¿Qué auto es ese? Tengo un Studebaker o Studebaker, 1957, coupé, ocho cilindros, diseño de Raymond Lowy. Wow. Ese auto era el que más me gustaba cuando yo era pequeñito. Bueno, años después, ya de grande, en los 90, digo, me voy a comprar un auto. ¿Vos te pensás que yo iba a comprar un auto cero kilómetros? No, señor. Se equivocaron. Fui a comprar, me gusta mucho el diseño. Y entonces yo voy a comprar un auto distinto. Pero ¿dónde lo voy a encontrar? Si eso estaba en la Patagonia. Sin embargo, lo encontré en Buenos Aires leyendo el diario Studebaker V8, coupé, 57. Digo, bueno, o es Silver Hawk o es el Golden Hawk, uno de los dos, viste, de modelo. ¿Cualquiera de los dos te cerraba? Sí, porque son iguales, nada más que ha habido una diferencia de caballos de fuerza, 10 caballos de fuerza más. Fui y me lo compré. No lo puedo tener acá porque tengo que conseguir dos, es tan largo que tiene que conseguir dos estacionamientos. Bueno, ya hay mucho dinero, no tengo tanta plata. Pero es mi auto, digamos. Y fue la idea de tener un auto especial, digamos, que se vinculara sentimentalmente conmigo. Por eso lo compré. Bueno, gracias Che por la invitación. No, gracias a vos. Es un placer charlar con vos, se aprende mucho. Es un lujo, un lujo que se da Mundo Padel y estás invitado para jugar. Volví, ¿eh? Volví. Volví, estoy de vuelta. Ha regresado. Vamos el padre, aguanta el padre. Gracias. Aunque fue el primer torneo del año, las recuperaciones en Barcelona fueron increíbles. Vamos el padre, vamos el padre, vamos el padre, vamos el padre. ¡Sol! Tranquilo, tranquilo. ¡Dale, marche! ¡Sol! 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 ¡Gol! Dejá pasar, escopeta. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atras, es mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Va! ¡Sale! ¡Párate! ¡Párate! ¡Sigue! ¡Saca, saca! ¡Sigue atras, es mucho! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Muy ya! ¡Vale, voy! ¡Dale mucho! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Muy atrás! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue alto! ¡Sigue alto! ¡Quédate! ¡Sigue, se queda, saltala! ¡Gracias! 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 A ver... ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, tú, atrás! ¡Gracias! 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 Y llegamos al final de este programa Espero que lo hayan disfrutado. ¿Qué tenemos para la semana que viene, Clement? Tenemos a un gran amigo de Mundo Padel, ya jugador de Padel, el señor Chucho Acasuso. Y, como siempre, lo mejor del World Padel Tour con Cataluña más tarde. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en siete días con muchísimo más Mundo Padel. Mundo Padel Mundo Padel